Ustedes tienen los micrófonos, ustedes aprovechen eso, metan ahí. Pues en un partido sí y en partidos no, ha pasado, a nosotros nos pegó en este partido algunas cosas. Y bueno, yo la verdad hasta ahí opino porque mi trabajo es otro, eso díganlo, eso menciónenlo. A mí no me queda más que trabajar y qué bueno que se dan cuenta. Sí, lo hemos comentado, se ha comentado, pero bueno, hay autoridad que se encargará de terminar. No todos los días tenemos un micrófono como para decirlo, no todos los días estamos con los directivos para comentarlo. A lo mejor ustedes sí pueden hacerlo y se han dado cuenta cómo ha pasado la situación. Entonces bueno, pues ustedes pueden levantar la voz también para decir muchas cosas. Es que no tenemos que llegar a esa instancia, yo creo que también nosotros nos tenemos que dedicar a hacer nuestro trabajo, saber que no podemos depender de lo que hago, deje de hacer el árbitro. Nosotros también dejamos de hacer muchas cosas dentro del terreno de juego, pero bueno, en algunos casos ha funcionado, cuando se habla fuerte, pero eso no nos corresponde como jugadores, como jugadores tenemos que hacer nuestro trabajo simplemente.